Soy Roberto Echeverría y le voy a cantar este bolero que dice así y se llama No pienses así ¿Quién puede decir Que jamás pidió a tus labios la mentira? ¿Quién puede dejar Que yo te enseñe el camino De la vida Ahora te va Tal vez te perdí la vida Lo ha querido así Si yo te saqué Del fondo del mar Del mar Que piensas tú No pienses así Que los malos pensamientos Se mitigan No pienses así Porque siempre he sido parte De tu vida No pienses así Ni sufras por mí Que siempre Siempre seré para ti Si sabes amar No pienses así Y entonces Te haré feliz Verdad Verdad amarga Dice así Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma No quiero que después Me pongues mal Por pretender Callarla Yo sé Yo sé Que es imposible Nuestro amor Porque el destino Manda Y tú sabrás Un día Perdonar Esta verdad Amarga Te juro Por los dos Que me cueste la vida Que sangraré la herida Por una eternidad Tal vez Mañana Puedas comprender Que siempre fui Sincero Tal vez Por alguien Llegues a saber Que todavía Te quiero Son Guajiro Lo compusimos entre Mi amigo José Ochoa Que hizo La letra Y mi persona Que le hice la música Y dice así Se llama Mujer Prohibida Dice así Antojo de mujer Prohibida Así era ella Mujer que se metió En mi vida Hasta envolverme Para satisfacer Su curiosidad malvada Aprovechando en mí La soledad Encadenada Andar Andar Liso a mi lado Hasta dejarme Trastornado Después de haber Después de haber robado Poco a poco Mi felicidad Ese soy yo Antojo para su dolor Aquel que calma Y borra Y borra Y borrar sin sabor Buscando en mi alma Aquello que no haya En su lecho de decepción En su lecho de decepción En su lecho de decepción Y una mujer prohibida Y una mujer prohibida Y una mujer prohibida Mujer prohibida En su lecho de decepción Y una mujer prohibida Ya no está más a mi lado Corazón Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida